hola amigos qué tal cómo están todos espero que estén súper bien pues el día de hoy estamos acá con rosy así es amigos bendiciones nosotros dos y pues como decíamos en el vídeo de sonia donde yo la pinté y todo eso quedábamos que yo también me iba a hacer algo verdad un cambio yo lo voy a hacer les voy a complacer a ustedes y también donde yo hice así el cambio de look a antonia también dijeron que hiciera yo también entonces les tomamos la palabra y los comentarios entonces lo vamos a hacer así es pero en este caso dice que daiana se va a pintar sola porque ella está acostumbrada que se pinta sola y sólo van a ver cómo se va a vestir verdad porque yo sé que ya lo han visto con pantalón con vestido pero lo único con falda no lo han visto así que ella hoy va a combinar ese estilo verdad bueno tal vez voy a poner el pantalón verdad pero a mí sí me gusta usar el pantalón y todo eso y es así que lo único que no uso yo es la falda entonces eso es lo que voy a usar en este vídeo para ver si yo me veo bien con la balda exacto si le va a quedar a ustedes así es amigos bueno vamos a empezar con esto de acá de las cejas entonces así que yo ahorita me voy a echar esto de aquí para ver cómo me queda vamos a echar esto de acá bueno ahorita lo vamos a peinar con esto así hay que hacerlo bueno ahí ya está quedando va cambiando ya bueno ya las dos cejas ya me las arreglé ya pasé de este lado y de este lado y quedó bien entonces ahorita sólo me falta doblarme las pestañas y luego arreglarlas verdad y cómo queda bueno amigos como les decía que ya arreglé las cejas ya están algo pintaditas entonces ahorita me voy a doblar lo que son las pestañas vean está cambiando bueno las patojas no las no les dije que me pintaran porque tal vez me iban a pintar mal verdad decidió hacerlo ella sola verdad pues yo solo estoy aquí acompañado para ver cómo le queda yo de curiosa sí para que no esté solita pues entonces creo que está ocupada está haciendo algo y entonces ahorita solo yo y rosy no estamos acá bueno ahorita me voy a echar lo que es el pestañol para que yo pueda pintarme bien que con la cámara de teléfono a veces engaña entonces es mejor voy a usar un espejo para poder pintarme bien porque si no no me voy a poder pintar bien y bueno amigos yo antes me pintaba demasiado pero cuando vine acá en la costa ya no es igual verdad porque a veces aquí la gente mucho critica verdad ya no me pinto casi igual así como antes antes me hacía un montón de cosas pero y después ya no entonces hasta ahorita lo voy a volver a hacer otra vez para complacerlos ustedes es rara las veces que me pinto así que tenga un montón vean ya está cambiando demasiado así que solo falta que me pinte abajo, pinte labio, algo natural bueno pues ahorita me voy a echar una crema para el para la cara para que el maquillaje no se me quede feo vean como quedó el maquillaje vean como ahorita está quedando las pestañas si están quedando bonitas entonces así que el día de hoy ustedes me están viendo como me maquillo a veces solo pinta labio uso, no uso todo ahorita me voy a pintar casi toda si me ven de ese lado es porque ya empezó a llover entonces por eso es que me vine de ese lado para yo poder pintarme bien bueno amigos ya casi estoy por terminarme de maquillar entonces ya solo me falta el vestuario que me voy a poner para ver como me quedo y la verdad si, el día de hoy si me pinté frente a ustedes bueno hice cortes porque la verdad lleva mucho tiempo entonces solo lo hice así entonces vean como sigue quedando y la verdad si, iba por ahí y escuchaba unos comentarios que dicen que el pelo suelto me va mejor entonces a ver que peinado me voy a hacer ahorita bueno amigos como decía que ya terminé de maquillarme bueno no me quise pintar demasiado porque si no me iba a ver rara verdad entonces solo me pinté a lo normal entonces ahorita me voy a cambiar para que ustedes vean como me veo bueno ahorita va a venir Dayana así es ahorita lo vamos a ver como se ve como nunca lo han visto en falda va solo pantalón y unos vestidos pero de vez en cuando ahorita lo van a ver con falda y una subglucita que se mira bien bonita así es así que adelante Dayana uy mami uy bien hermosa miren amigos así se ve Dayana con este vestuario una vueltecita que hermosa te ves Dayana la verdad si se te ve bien la faldita si y con esos zapatitos y fíjate que el zapatito si el tapatito le combinó a la blusa y a la falda si la verdad si ajá y también wow ya no se reconoce la verdad no miren y se pintó más de lo que usted imagine este de pies a cabeza de pie a cabeza bien este de pies a cabeza eh bueno Dayana ahorita queremos una vueltecita para que todo digan uy uy que sexy un besito La verdad sí te ves bien hermosa, Diana ¿Y cómo te sentís? No, pues la verdad Se siente, bueno, como es por primera vez Que yo uso esto La falda, esto Se siente un poquito Incómodo uno, ¿verdad? Porque como no está acostumbrado Entonces por eso es que yo me siento así Pero igual Sí me miré en el espejo que estaba bonita Ah, sí Se me ve más orgullosa Así que modele un ratito Para que todos te aplauden Y bueno, Diana Sí sabe modelar ¿Modelar? Ah, pues modele Uno Ya está, ¿ven? Bien, Diana Te aplaudo por el estilo ¡Bravo, bravo! Todo, bravo Y espero que dejen su like, amigos Porque no es todos los días que Diana se viste así Y que dejen su comentario Porque muchos le han pedido que lo quieren ver así vestida, ¿verdad? Ajá Aquí lo tienen ya Ya les compra así Entonces Esto es algo nuevo para mí Pues Yo sé que no me voy a vestir todos los días aquí Porque si no Voy a parecer puro carbón Porque ya hace demasiado sol Entonces En otros lugares Y no hace sol Pero Sí es bonito usar esto y todo eso Así es Tiene que ser un clima que no salga bastante el sol Y que esté fuerte, ¿verdad? Ajá En cambio, acá donde estamos nosotros Sí, el sol está fuertísimo Entonces Lo quema uno demasiado Entonces Por eso es que yo prefiero usar mi rusa que llegue acá Todo tapado Y pues Mi pantalón Sí, lo que quema mucho el sol Así, la verdad Sí Y espero que comparte ese video, amigo Porque es la primera vez que venga Diana Así sexy Así es Así es Que los invito a que lo comparten Y que suscríbanse Así que Espero que miro tantos comentarios con besitos ahí Ajá Así es Que Tantos pretendientes Es tan hermosa Diana Así que Así con pantalón Con vestido Y la falda hasta hoy lo puso va Porque nunca ha puesto falda Sí, así es Y lo que pasa es que yo uso los vestidos a veces en nuestras misiones Entonces es mejor Entonces decidí usar solo la falda y una blusa así que esté algo cortita Ajá Ahora hay que saber a quién lo van a votar A ver Y se maquilló Sonia y Diana Ajá Así que dejen su comentario quién se ve más hermosa Oiga, pues las dos se ven hermosas Ah, sí, la verdad Sí Hay que ser orgulloso, verdad Así que mandarle saludos a todos, Diana Así que un saludo para todos y un fuerte abrazo Espero que A ustedes también les vaya a gustar este video que yo hice, verdad Yo solita me maquillé y todo eso Entonces ya Solo les dije a ellas que me acompañaran cuando ya esté cambiada, verdad Así es Sí, porque yo no puedo maquillar Bueno, yo puedo un poco Pero Diana se pudo nerviosa que también lo pinto mal Pero amigos, él es de niña dos payas El payasito feliz Ajá, pero por eso no lo hice Por eso eso mejor decidí Ella me estaba acompañando un poquito ahí Pero como ya saben que ella por el embarazo casi ya no puede estar parada Ajá Que Dios me los bendiga Cuídense mucho Los quiero mucho a todos Bendiciones Bendiciones 알고 Llegal